Continúa la Municipalidad Seiveña y otras organizaciones llevando a cabo el proyecto del estero en esta ocasión ya realizando la segunda etapa, que es desde el puentecito de la cuarta calle al puentecito del barrio Poterito cercano al estadio. Ya tenemos como dos días o tres días de estar aquí limpiando el estero en medio, sacando toda esa sacatera, gracias al alcalde por el apoyo que nos está dando, también la licenciada Nilia Prado nos está apoyando en mucho, en ideas y también ella viene a poner también su granito de arroz en esto. Te digo que me siento orgulloso porque los empresarios se han volcado, fíjate que vienen y platican con el alcalde, platican con uno y uno lo manda donde Nilia, porque Nilia es la coordinadora y parece que vamos por buen camino porque vamos a hacer este otro pedazo hasta pegar al estadio. Aparte de la limpieza que se le está realizando a esta segunda etapa, también se está contemplando colocarle un parador fotográfico, luces y otras sorpresas para hacerlo mucho más atractivo. E incluso hoy en la tarde nos vamos a reunir con una persona que él quiere hacer una cosa allí, la vamos a analizar con un parador, con la licenciada Nilia y con el grupo de apoyo aquí en el estero. ¿Podrá contemplar en algún futuro también luces en este sector? Bueno, te me voy a adelantar, Nilia ya anda también igual a mí pidiendo por todos lados y entonces la gente la va a apoyar, porque faltan unas fuentes como las que tenemos allá que también se van a conseguir. Yo sé que el empresario seiveño ya abrió los ojos, ya la gente está emocionada y yo sé que nos van a ayudar. Tal y como ocurrió en la primera etapa del envejecimiento del proyecto del estero, igual en esta segunda hay muchos empresarios dispuestos a colaborar. Uno de los emprendedores es Cristian Fiallos de Marisco Sam, quien quiere colocar un parador fotográfico diferente. Claro, en eso estamos tratando de ver de qué forma apoyamos, invitamos a los demás compañeros, a la comunidad a que se vuelquen en esta idea muy bonita, muy importante y que va a ser de mucha importancia para todos los seiveños. Un parador se podría poner por acá, ¿no? Exactamente, estamos tratando de darles ideas y tratar de apoyarlos de alguna forma, que un parador y que la gente pues venga y que pueda conocer de esta belleza que tenemos. Tengo que decir que le ha colaborado con guantes, rastrillos, drones. Así es, así es, son detallitos, ¿verdad? Que queremos que son importantes para realizar esta labor. Las seis veces todos, todos debemos de colaborar. Es correcto, así es el pensamiento, que nosotros somos parte de esta ciudad y tenemos que apoyar. En cámara, Rona Hernández, quien les informa, Rubén Bonilla.